La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega a Cultura Ira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jaime, quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Cultura Ira, para una ciudad sin complejos. Comenzamos nueva temporada el jueves 13 de enero a las 8 de la tarde en Radio Guadaira. Contemplando el tesoro que custodia el dragón del castillo, escuchando en silencio los ecos de los sueños reflejados en el río, saboreando un mollete empapado en aceite, mimando las ramas de árboles nuevos, hoy da comienzo la segunda temporada de Cultura Ira, con Sonia Panteón sembrando el aire con las ondas que permiten darle realidad al programa y Manuel Jaime intentando ser el enlace vivo entre la cultura y tú. Cultura Ira, para una ciudad sin complejos. Cultura Ira, la cultura sin fronteras. Cultura Ira, vidas por compartir. Cultura Ira, un programa para ti. Raíces, raíces profundas que amamanta la tierra, que surcan senderos ocultos, aliadas de la oscuridad manifiesta, de un silencio que pregona a voces el amor de una vida secreta. Raíces que entrelazan sus vidas, compartiendo un latir entre ellas. El dolor, la alegría, los sueños, cada palmo con agua se riega. Un árbol se abre paso entre la tupida maleza. Se sabe fuerte, muy fuerte, porque una poderosa raíz lo sustenta. Las ramas arriba, más alto, allá donde el cielo no cesa. Todo se inunda de hojas, su sombra la fronda refresca. La sabia porta a la vida, la vida preña sus venas. Árbol y raíz se entrelazan en un abrazo sin fecha. La vida preña sus venas. 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 Cenizas de una larga velada. Desechos de una vida maltrecha. La vida preña sus venas. 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 La vida preña sus carry ye on. La vida preña sus venas. No cargaría mi obligador El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté septuado Mojado, sabía mentir a tu verdad, sabía tristeza a la ansiedad De ver un frío y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar Espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté neptuado Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte ¿Por qué te persiguen mojado si el cónsul de los cielos se te dio permiso? La raíz talla su árbol para que fuerte crezca La cultura se hace árbol de una raíz que es eterna Árbol santuario, árbol de leyenda Árbol que por siempre nuestra sociedad recuerda El hombre busca, el hombre encuentra La cultura crece, es nuestra propia esencia Siempre buscando algo en el regazo del viento Siempre preguntando algo a la línea del horizonte Siempre con algo que aprender Con algún secreto que arrancar a la tierra Y a las nubes, y al sol, y a las hierbas, y a los animales Y los árboles entremezclan sus raíces Y sus copas forman una impenetrable fronda Necesita tierra Ha sido, y es, desde hace dos mil años Nuestra tierra, un bosque de culturas llena No podemos permitir que muera Ahogada por otras culturas importadas Y no nuestras El velo principal de la cultura es el olvido Desolvidar el camino hacia la verdad Respeto a la diversidad Andalucía Andalucía Un encuentro de culturas Culturaida La fuerza del desvelamiento Culturaida La sintonía del desolvido La fuerza del desolvido La fuerza del desolvido Vengo del ronco Tambor de la luna En la memoria del puro animal Soy una silla de tierra Que vuelve Hacia su antigua raíz mineral Vengo de dentro del hombre dormido Bajo la tierra Bajo la tierra agregosa y carnal Rama de sangre flora con el vino Y el amor bárbaro del carnaval Yo quiero luz de luna Para mí no se triste Para pensar divina La ilusión Que me trajiste Para sentirte mía Mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste Que no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Hasta los niños pequeños Saben que nuestra cultura Produce el oxígeno Que nuestra alma necesita Que ella es la máxima responsable Del clima Del entorno que nos rodea La incultura asfixia Las más hermosas leyendas Deja sin aliento A la raíz que la sustenta Donde hay cultura La lluvia que emana de su seno Refresca las almas sedientas La cultura sujeta con sus raíces Las tierras fértiles Sobre las cuales Se asientan las bases De la sociedad nuestra La cultura incluso Nos cubre con el más tibio Y quizás el más dramático De los cofres El día en el que ya dejamos la palestra El hombre está ligado a la cultura Desde el aire que respira Hasta la caja En la que va a descansar Bajo la tierra Sin embargo El hombre se ha puesto Totalmente loco E insensible Y está destruyendo la cultura De una manera Absolutamente demencial No tenemos ningún derecho A destruir algo Que no pertenece exclusivamente A nuestra generación Sino también A las generaciones venideras Debemos respetar Lo que no es nuestro Un árbol viejo Partido en dos Las puertas Pasas a este viaje interior Los senderos tienen forma de serpiente Tienen piedras, curvas y señales Que te pierden Las primeras dudas Las lloraba el cielo Debes enfrentarte sola Y no tener miedo Descargué el exceso de peso Me quedé con el alma Los huesos Llené de aire el cuerpo Y busqué, y busqué, y busqué Hasta la cima Y no hallé, y no hallé Y no hallé sentido a mis días Y busqué, y busqué, y busqué Hasta el fin La respuesta estaba dentro de mí Luna plena Llena de agua fría Ilumina la noche herida Como el pájaro Muestro atenta Mis alas Miro desde arriba La que arriesga Es la que gana Siempre busco fuera Lo que nace dentro Que mis días felices No dependan Del deseo ajeno Aprender a escuchar El silencio Regalar movimientos Es el viento Y yo Sol ante este templo Y busqué, y busqué, y busqué Hasta la cima Y no hallé, y no hallé Y no hallé El sentido a mis días Y busqué, y busqué, y busqué Hasta el fin La respuesta estaba dentro de mí Y busqué, y busqué, y busqué Hasta la cima Y no hallé, y no hallé, y no hallé El sentido a mis días Y busqué, y busqué, y busqué Hasta el fin La respuesta estaba dentro de mí La respuesta estaba dentro de mí La respuesta estaba dentro de mí La ignorancia es atrevida La sabiduría actúa con prudencia Nada es verdad ni mentira Todo depende del cristal con que se mira No podemos creer lo primero que se nos diga La luz disuelve las tinieblas Al compás de una palabra Con raíces bien asentadas en la tierra El conocimiento da paso al amor Por aquello que forma parte real de la creencia Las raíces se entremezclan En una armoniosa algarabía Voces que conviven en Andalucía Deseosas de hacer notar su existencia No, 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 no La voz del pueblo andaluz Sudada por los surcos de un pasado Cargado de injusticia y dolor Mil veces refrescado por un trago de agua fresca A la sombra del árbol Que cobija los ancestros de nuestros cimientos Ha ido perdiendo la memoria Y no encuentra las llaves para recuperarla Habla el flamenco Un camino para no perderla El flamenco viene del árabe morisco Fela mencub Fela significa campesino En árabe hay dos grados de expropiación Cuando te quitan lo material eres un mindún De ahí viene la palabra mindundi Pero cuando te quitan lo material y lo inmaterial Lo que tienes y lo que eres Cuando dejas de ser quien ha sido siempre Cuando lo has perdido todo Y te conviertes en un marginado En un excluido Entonces eres un mencub Fela mencub inicialmente No era el arte Era la persona El excluido El marginado Por eso una de las grandes huellas No está tanto en la palabra Sino en la forma de pronunciarla Los andaluces aprendimos el castellano Utilizando los sonidos que habitaban ya en nuestra garganta Las diferentes S Zetas De la fonética Árabo-Andalusí De la algarabía Y eso explica La diferencia En la forma de expresarnos Del pueblo andaluz ¿Qué te pueden amputar Para que dejes de ser tú? ¿Un dedo? ¿Una mano? ¿Una pierna? ¿El corazón? ¿Un órgano de tu cuerpo? ¿Cuál? La única parte que te pueden quitar Para dejar de ser tú En la memoria Mirarte en el espejo Y no reconocerte Un enfermo de Alzheimer Que es reconocido por todo el mundo Ha dejado de ser quien es Cuando no se reconoce en el espejo Y eso le pasa a las personas Y le pasa a los pueblos Hay pueblos Que si miran al espejo No se reconocen Aunque lo reconozca todo el mundo Andalucía es así Por todo es reconocida Porque su memoria sensorial Es única en el mundo Y sin embargo No se reconoce en el espejo Pero no por eso la ha perdido Esa es la clave Tengo una mano izquierda Con cinco dedos Que me recuerda Que las manos tienen cinco dedos Y en mi mano derecha A pesar de la amputación Créeme que siento El dedo de vez en cuando Como un nervio fantasma Y a pesar de que nos han destruido O que nos han intentado destruir Nuestras piedras Que intentaron expulsar A nuestros antepasados Que quemaron nuestros escritos En las plazas Virrambla de Granada A pesar de que han intentado Destruir nuestra prueba A pesar de que han intentado Amputar nuestra memoria Siguen habiendo espasmos De la memoria Que se conservan Dentro de nuestro corazón Dentro de nuestra memoria sensorial En lo que hablamos En lo que oloemos En lo que olimo Eso Esa Es la prueba De lo que somos Y ahí está escrito El flamenco Es el mayor patrimonio Poético y musical Que ha hecho la humanidad Más de 80 palos Lo avalan El mayor poeta del mundo Es el pueblo andaluz Decía Manuel Machado Más de 200.000 copias Coplas Se mantienen vivas En la memoria De nuestro pueblo 800.000 versos Que no se han escrito Casi nunca Solo puede hacer eso Un pueblo Que tiene en el habla Su primera y máxima dedicación El flamenco Es testigo De gran parte De nuestra historia En él están Nuestras señas de identidad Pero también Es testigo De nuestro humor En cualquier lengua Las dos cumbres máximas Donde se apuran Y se explotan Sobremanera Todos los recursos lingüísticos Son El humor Y la poesía Y el compadre Emanuel Tablone Con la chica Su prima hermana Y a Vendeboca Y Camarone Tiene un barco En su albana Hola, ese barco guapo Vamos allá Los negritos No se anhelaban Los que el pobre Manuel vendía Y el flamenco Los días pasaba Sin decir Esta boca mía Y un malito Una mañana Desesperado Y sin pan Hay aquí Que a su prima hermana Y así le dijo El calé Vamos no pa' acá Y primita mía Vamos no pa' acá Porque aquí en La Habana Palabano hay Ay, ay, ay Que vámonos pa' acá Vamos, marcado hay bueno Vamos, marcado hay bueno Mira Vamos, marcado hay bueno Vamos, marcado hay bueno Vamos, marcado hay bueno Vamos, marcado hay właśnie Vamos, marcado hay bueno Vamos ya Nos montaban en Mayaito Y personas buenas las hay Consiguieron que en un barquito lo llevaran con un bacay. Y la Kika cuando embarcaba de repente se volvió loca. Cuando vio que se la acercaba y un negrito pidiendo boca y el tablone de palabras con el negro se enreó. Ahí entonces dijo la Kika. ¡Ya hay Manué! ¡Ya hay Manué! ¡Ya hay Manué que se barbaco! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! Porque aquí en La Habana, en La Habana no hay. ¡Ay, ay, ay! ¡Que vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! La cultura viva no se entrega de una vez. Hay que volver sin prisas para ir recogiendo toda la sabiduría y la luz que desprende y destila incesantemente. Pasa el tiempo y quizás al cabo de una década de así duas visitas, uno tiene la impresión de haber empezado a entender todo lo que le puede aportar a uno mismo y al entorno. En ese momento nos parece colosal e irreductible. Es posible que al cabo de 20 años de relación apasionante, y si se tiene la memoria suficiente, bajo su apariencia inconmovible e invulnerable, es cuando se aprende que tras ella se esconden seres tiernos y frágiles, que pueden enfermar o morir por actuaciones en apariencia anímias. Se empiezan a ver las relaciones de causa y efecto y a tomar conciencia de la decadencia acelerada de todo ese patrimonio. Es a partir de los 30 años de amistad que se hace más viva, y se comienza a aceptar que jamás entenderemos en su magnitud el valor de todo ese legado inconmensurable. Entonces, cuando sus heridas duelen en carne propia, y su indefensión frente a las frecuentes y crueles agresiones que sufre en todos los ámbitos, eso nos impulsa a adoptarla como algo propio y querido, como hermana de Sabia. Fíjate, hermano, cómo vas cantando, toda la tierra te escucha conmigo. Toda la tierra te escucha, te escucha conmigo. Del grito hasta la oración, del fuego hasta la memoria, que el hombre en dolor viviente cante sangre de su historia. Y cuando quede al final tu corazón silencioso, serás un pueblo sintiendo por un cantor milagroso. Fíjate, hermano, cómo vas cantando por un cantor milagroso. Fíjate, hermano, cómo vas cantando, toda la tierra te escucha conmigo. Toda la tierra te escucha, te escucha conmigo. No podemos consentir que el tiempo nos arrastre a playas desiertas, playas sin vida. La vida tiene que ser escrita con tintas vivas, tintas de dolor y alegría, para llenar sus páginas de escenas, una en blanco y negro, otras engalanadas con el color que emane de cada momento vivido. Esculpir las ideas en barro, para luego darles la libertad, la capacidad de volar. Volar por los senderos de la tierra, surcando mares, atravesando desiertos, regando bosques con el sudor de unos versos. Aprendiendo así. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, Hoy cierro yo el libro de las horas muertas, hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, Hoy rechazo la bajeta, el abandono y la pena, Ni una página en blanco más, Siento el asombro de un trascente solitario. En los mapas me pierdo, Por sus hojas navegó, Ahora sopla el viento, Cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Allí ya no subo la cuesta, Que me llevo a tu casa, Allí ya no duerme mi perro, Junto a tu cantera. En los vértices del tiempo, Arida los sentimientos, Hoy son pájaros de barro, Que quiere volar. En los bañes me pierdo, En las carreteras duermo, Ahora sopla el viento, Cuando el mar quedó lejos hace tiempo, Cuando no tengo barca, Reemos ni guitarra, Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, Cuando el mar quedó lejos hace tiempo, En los bañes me pierdo, En los bañes me pierdo, En las carreteras duermo. En los bañes. En los bañesätte, pese a que nos refiramos a él como patrimonio, realmente no nos pertenece. Podemos pensar que constituye un patrimonio de la humanidad. La propiedad va mucho más allá de la titularidad del terreno, de la comunidad autónoma o del país en el que se desarrolla, porque el alma de este legado arraiga en el territorio común de la cultura y la identidad de los pueblos. Está ahí, muchas veces por el respeto secular que le han profesado nuestros ancestros, en ocasiones por el verdadero culto o veneración que inspiraron en las viejas tradiciones. Es por ello que ni siquiera pertenece a la actual generación que goza en el presente de su cobijo. En todo caso, somos gestores que debemos aprovechar las enormes posibilidades didácticas de este legado, gozarlo y transmitirlo en las mejores condiciones a nuestros descendientes. las cero, la o la 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 la... Y que es ahora que conocí, de acá al lado de los panajeros, de acá al lado de los El panajero, que pa' su cante por solea, hay que quitarse el sombrero, hay que quitarse el sombrero. El panajero, que pa' su cante por solea, hay que quitarse el sombrero, hay que quitarse el sombrero. El panajero, que pa' su cante por solea, hay que quitarse el sombrero. El panajero, que pa' su cante por solea, hay que quitarse el sombrero, hay que quitarse el sombrero. El panajero, que pa' su cante por solea, hay que quitarse el sombrero. El panajero, que pa' su cante por solea, hay que quitarse el sombrero. El panajero, que pa' su cante por solea, hay que quitarse el sombrero. El panajero, que pa' su cante por solea, hay que quitarse el sombrero. El panajero, que pa' su cante por solea, hay que quitarse el sombrero. El panajero, que pa' su cante por solea, hay que quitarse el sombrero. El panajero, que pa' su cante por solea, hay que quitarse el sombrero. El panajero, que pa' su cante por solea, hay que quitarse el sombrero. Pero la esencia de la eternidad solo se mantiene viva si tiene la capacidad de renovarse, de adaptarse a los cambios, a las nuevas necesidades. La raíz envejecida se cubre de mohos, se pudre, envanecida por su propio narcisismo. Se va ahogando entre los ecos de un pasado que ha dejado de tener sentido en el presente. La raíz debe ser amamantada por nuevos sustratos, debe modificar sus estructuras para poder sobrevivir. No podemos seguir manteniendo vivo a Tutankamón y dejar a un lado a nuestros congéneres actuales, anteponiendo la importancia de una momia a nuestra propia realidad. La momia nos dejó un legado para que le utilicemos su esencia, para que nos sirvamos de ella, no para que nos hagamos esclavos de la misma. No podemos soñar con la presencia de Mozart, pudiendo compartir sus maravillosas composiciones con las de otros músicos que hacen su trabajo en la actualidad, ajustándolo a los nuevos tiempos. y una lista interminable de compositores que engrandecen nuestra alma con su música. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llames hombre? ¿Cuántos mares debe surcar una paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar las balas de un cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Cuántos años puede existir una montaña antes de que sea arrasada por el mar? ¿Cuántos años puede vivir algunos antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir simplemente que no lo ha visto? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Cuántas veces debe un hombre alzar la vista antes de poder ver el cielo? ¿Cuántos oídos debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? ¿Cuántas muertes eran necesarias antes de que él se dé cuenta? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. Imágenes del pasado. Pinturas de siempre. Un patrimonio cultural que puebla nuestro suelo de raíces profundas. Encerradas en silenciosos museos. En los que solo tienen la palabra los eruditos. En los que día tras día deben volver a la oscuridad las imágenes soñadas por sus genios creadores. La pintura debe estar viva. En espacios abiertos. En los que poder ser disfrutada sin tener que esperar a que algún docto personaje tenga que decirte cómo debes mirar, cómo debes comprender, cómo debes sentir. La juventud actual, dice, no a la pintura para ser guardada en sótanos de museos. Para ser patrimonio de la oscuridad. Sí a la expresión, para ser compartida, para ser vivida. La palabra, aliada del pensamiento de un tiempo y de un lugar, unas veces sintiéndose leal y otras infiel, presa de la realidad que le ha tocado vivir, debe mantenerse siempre viva, formando un caudaloso río con una corriente imparable. No vayamos a confundir Andalucía en lo mejor del mundo y olé. No, no, no es eso. No es eso. Andalucía tiene sus cosas buenas. Lo mejor del mundo es el mundo. Pero Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros. Maestros, absolutamente. ¿Por qué? Dice, porque cada pueblo tiene una habilidad. Y esa habilidad viene condicionada por el clima, para empezar. Quiero decir, lo que tú hablabas antes, ¿no? No, es que el día aquí tiene quince horas. Y entonces, hace un tiempo estupendo, casi siempre, y tú estás acostumbrado a vivir en la calle. Y en la calle, lo que se hace es hablar. El andaluz no es un idioma, de ninguna manera. Es una variedad del español. Pero es que es una variedad del español tan, tan curiosa. Porque es que no se le puede llamar ni dialecto. Porque un dialecto es el dialecto extremeño, otro dialecto es el dialecto murciano. Pero esto no es un dialecto, esto es un conjunto de hablas. Aquí, en una provincia se habla de una manera, y en otra provincia se habla de otra. Lo que es lo que te estaba diciendo de que el andaluz no se puede considerar un dialecto, sino una realidad mucho más maravillosa. Que es un conjunto de hablas en perenne ebullición. Aquí se están haciendo experimentos lingüísticos continuamente. Por ejemplo, todos los grandes lingüistas de Europa se fijan en que Andalucía es el mayor laboratorio en ebullición lingüística que existe en Europa. Porque hay una cosa aquí, otra cosa allí. Y, por ejemplo, lo que decía antes de las vocales, resulta que los de, bueno, no solo los de Córdoba, del norte de Córdoba, sino los de Almería o muchos de Granada, usan eso que decimos nosotros cuando lo escuchamos. Y dicen, hola, los nanas, los nanas. Y decimos, ¿hay que se pisar la lengua? Dicen, no. Es que tienen dos e. Tienen una que es nana y otra que es nene, la normal. Una vocal abierta y otra vocal cerrada. Y entonces resulta que tienen diez vocales en vez de cinco. De cada una de las cinco, una es abierta. ¿Y para qué usan la vocal abierta? Para hacer el plural. En vez de ponerle una S o una aspiración, cuando dicen nana, es que son varios. Cuando dicen nene, es que es uno. Pero eso es uno de los detalles. Porque es que esto está, insisto, en ebullición. Pero entonces resulta que cuando tú le preguntas a un amigo tuyo, por ejemplo, Antonio, ¿este año vas ahí a Rocío? Y dice, no ni nada. Y si tú te fijas bien, esas frases son tres negaciones. No, ni, na. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz. Cuando una persona te dice no ni na, no te quepa duda de que es que sí. Y además con el agravante, con el agravante de que es una figura literaria de primera categoría. Es decir, son tres sílabas, que son tres frases. Cuando tú dices no ni na, estás diciendo, la primera, no voy a dejar de ir al Rocío. Ni aunque llueva, trueve o mentee, na me va a impedir que vaya. Todo eso resumido en tres sílabas. Pero es que las tres sílabas empiezan por la misma letra. No, ni, na. Y además, encima, eso se llama una anáfora, le dicen los técnicos, ¿eh? Pero vamos, para nosotros es una virguería. Y luego, encima, la puñetera anáfora resulta que empieza por una O, que es una vocal cerrada, una I, que es una vocal más abierta, y un na, que es la vocal más abierta del andaluz. Es una joya literaria. El río debe continuar adelante, dando vida a su paso. El río que se estanca pierde la capacidad de ayudar a la vida. Exhala muerte en el aroma putrefacto de su propia asfixia. La cultura es un río imparable, repleto de rápidos y de aguas mansas, de cascadas y remansos, de espacios abiertos y de espasa de espesa maleza, de misterios y de seguros baños. La cultura eres tú mismo, al desnudo y sin engaño. La vida es un río. Estamos en el mismo barco. Remaremos juntos. ¿A dónde va ese río? Aún no lo sabemos. Pero remaremos juntos. Todavía tenemos estrellas por alcanzar. Sueños por soñar. Flores por regar. Pero tenemos que hacer esto juntos. Y vamos a hacerlo juntos. No seremos los mismos jamás. Si hablamos menos y actuamos más. No seremos los mismos jamás. Si hablamos menos y ha de más. Ay, 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 ay. La vida es un río. Estamos en el mismo barco. Remaremos juntos. Volver a vivir la historia que otros han vivido es vivir en la sombra que ellos han proyectado. Vivir en la sombra es vivir en la ausencia, desdibujar tu imagen, desaparecer, dormir para siempre, firmar la autoría de una existencia estéril. Vivir en la luz es firmar la capacidad de generar tu propia sombra, sombra que crece y se transforma al contacto con los colores que la iluminan. Compartir con otras vidas en la luz sus propias esencias, las que alimentan sus pasos, las que hacen que la luz del sol brille cada día con más fuerza. Vivir con la certeza de que un perfume se elabora con la participación de muchas esencias. Permanecer y transcurrir No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, Tanta conciencia sin saber, adormecida. Vida no es callar ni consentir, Tantas injusticias repetidas. Tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad, Y es la actitud de identidad más definida. Esa de durar y transcurrir, No nos da derecho a presumir, Porque no es lo mismo que vivir, Honrar la vida. Me gusta sentir el empuje amoroso de las raíces a través de la tierra, El latido de mi corazón, La sangre que inunda mis pulmones, El aire puro que los orea en inspiraciones profundas. Yo no soy más que un hombre que riega las raíces de todo lo que crece. Árboles talludos, Árboles jóvenes, Incipientes brotes, Todos tienen un lugar preferente en Cultura Aira. Curro López, Nacho Gil, Jesús Navarro, Antonio Cerero, Raquel Sanz, Joaquín Ordóñez, Jesús Mejías, Carlos Herbez, Cristina Martínez, José Luis Pérez Moreno, Eloína Marco, Gonzalo Oliveros, Jesús Alcarazo, Jesús Bernal, José Miguel Álvarez, Marco Fernández, Maribi Blasco, Miguel Rivera, Rafa Bui, Saray Benítez. El jueves próximo, día 20 de enero, tendremos el placer de acariciar las raíces y ramas de un árbol talludo y sabio, compañero inseparable del cantar de nuestra historia, Curro López. Hasta entonces, sed felices, por favor. La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega a Cultura Ira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jair, quien nos presentará, a través de entrevistas íntimas y muy personales, los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Cultura Ira, para una ciudad sin complejos.